George Floyd en Estados Unidos que ha desatado esta ola de violencia y también de lucha antirracismo, Gabriel. Exactamente, bueno, otro capítulo que hay detrás de esta terrible muerte es también lo que tiene que ver con la investigación en sí mismo de lo que ocurrió realmente ese 25 de mayo con George Floyd. ¿Por qué? Porque ha habido como ciertas contradicciones entre dos autopsias, una que señalaba que Floyd no había muerto a causa de la asfixia ni del ahorcamiento por parte de este policía Chauvin, sino que él tenía padecimientos previos, coronarios y demás, y la autopsia que encargó la familia en forma independiente y que dice, no, él muere justamente por el tema de este ahorcamiento contra el piso que le practica este policía. De hecho, lo que dicen los abogados de la familia de la víctima es que ese muere asfixiado allí y que incluso estuvo en esos ocho minutos de ahorcamiento, en los últimos dos minutos y medio aproximadamente, en lo que Floyd estaba inconsciente ya, ¿no? Hay una gran contradicción entre estas dos autopsias y, obviamente, hay mucha sospecha sobre la primera autopsia, porque sabemos que el accionar judicial dejó mucho que desear en este caso, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con Eduardo Camarota, él es médico legista, allí está vía Skype. Gracias, Eduardo, por estar del otro lado. A ver, yo pensaba, ¿no? En un primer momento no es nada diferente a lo que sucede muchas veces en nuestro país, ¿no? Estas contradicciones entre las distintas autopsias que se realizan. ¿Qué tal? Antes de todo, buenos días. Gracias por su invitación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo primero que hay que establecer es que, evidentemente, esto fue claramente una estrangulación que se realizó con una persona que, evidentemente, sabía lo que estaba haciendo, es un hombre entrenado. Hay dos posiciones en las cuales llama la atención que los cuatro hayan participado, pero uno fue el que la rodilla sobre la zona lateral del cuello, comprimiendo la laringe y, además, comprimiendo la tráquea, impedía la entrada normal de oxígeno, o sea, de aire ambiental, ¿sí? Ahora bien, eso se le suma a que también tenía una rodilla o dos sobre el tórax, lo cual, justamente, el mecanismo principal de la respiración son los músculos accesorios y los músculos accesorios de la respiración, cuando respiramos normalmente, son los músculos intercostales. Si yo comprime los músculos intercostales, evidentemente impide el ingreso de aire, con lo cual ese aire queda atrapado en los pulmones y no se produce el intercambio dióxido-oxígeno, que justamente es el que necesitamos, obviamente, para poder vivir y que la sangre continúe siendo oxigenada. ¿Qué pasa acá? El mecanismo es muy sencillo. Al comprimir la zona lateral del cuello, también están comprimiendo, no nos olvidemos, también la compresión de los vasos, es decir, los vasos tanto penosos y arteriales. Pero como los comprimían sobre un solo lado, no es un estrangulamiento a lazo o un estrangulamiento a mano, si bien ambos terminan en una asfixia. Él termina en una asfixia, por eso dura nueve minutos. Un estrangulamiento a mano o a lazo dura mucho menos, a lo sumo, como máximo tres minutos. Era como que había quedado habilitado un lado del cuello, digamos, ¿no? Claro, había quedado habilitado una parte del cuello en lo que respecta a, quiero ser claro con esto, es en lo que respecta a circulación. Esto es muy importante, porque ¿qué pasa? Cuando la circulación, por la compresión, y allí nosotros esto está, esto es muy antiguo, ¿no? ¿Cuánto se comprime? ¿Cuánta fuerza vos tenés que hacer para comprimir las venas? Esa es una fuerza determinada, se compriben primero, y luego, a mayor fuerza, se comprimen las arterias. Y de hecho, él no muere en el lugar, sino que muere después, cuando es trasladado. Claro, pero muere porque ya estaba con un aumento de, digamos, él lo primero que hace es, empieza a perder la conciencia por la compresión, justamente del paquete básculo nervioso, más allá de la tráquea. Había, por supuesto, una disminución del ingreso de aire, y además, ese aire queda atrapado en los pulmones, por lo cual la expiración era dificultosa, pero mucho más la expiración. O sea, lo que prácticamente empieza a bajar el tenor de oxígeno. Nosotros cuando ponemos un oxímetro de pulso, ahora que se habló mucho en una parte de los pacientes con coronavirus, que afecta justamente el tracto respiratorio, la neumonía, ¿qué es lo que hace? Hace que haya una disminución del tenor de oxígeno. Esa disminución produce una hipoxia. Esa hipoxia se mide. Nosotros respiramos ambiental, una FIO2 de 21%, estamos prácticamente respirando un 98%, normalmente 96% y 98%, y eso es normal. Ahora, cuando ya baja de 90% o a los de 85%, empieza la hipoxia. Y justamente fueron esos minutos los que ocasionaron la hipoxia de este muchacho. Ahora, también leí por allí que hubo dos autopsias, una particular y otra del condado. Inclusive el fiscal del condado, el primer fiscal del condado, fue separado y ahora está en manos del fiscal de Estado. Esto según las normas de la ley de los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que este hombre coincide realmente la autopsia porque en realidad es un mecanismo de asfixia. ¿Qué quieren hacer ver ahora? Un paro cardiorrespiratorio. Perfecto, el asfíctico muere por paro cardiorrespiratorio. Entonces, de una u otra forma, el pobre George murió por la maniobra innecesaria, absolutamente innecesaria, que fue el que ha realizado el personal. Eduardo, donde se deben centrar, pienso yo, es qué fue lo que provocó el paro cardíaco. El paro cardíaco lo provoca la asfixia. Esto es muy claro. Bueno, a ver, aquí hay una historia que es la acción del fentanilo. El fentanilo, bueno, dicen que era un drogadicto, que consumía drogas duras. Bueno, está bien, todo eso está perfecto. Eso sí lesiona, yo tengo trabajos presentados en ese aspecto, sí lesiona las fibras miocádicas. O sea, es muy probable que haya tenido una preexistencia por la acción de drogas duras, no solamente cocaína, crack, fentanilo, etc. Eso justamente, tal vez aceleró un poco más esa hipoxia. Pero no muere porque el señor, por más que haya estado bajo los efectos de drogas duras, la maniobra es la, digamos, es la acción directa sobre la muerte de George. Entonces, no hay que confundir las cosas. En realidad, vuelvo a repetir, la rodilla sobre el cuello impidiendo la entrada de aire, más la otra rodilla sobre el tórax impidiendo los movimientos respiratorios, o sea, el funcionamiento de los músculos accesorios de la respiración, obviamente provocaron la muerte. Cuando ingresó a la ambulancia ya estaba bueno. Doctor Camarota, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, quería preguntarle específicamente por esto, ¿no? Porque la contradicción entre las dos autopsias, una que lo que pareciera que busca es exonerar de esta situación a la policía, al policía Chauvin, y la otra que obviamente es la que encarga a la familia, que dice, no, esto fue un homicidio provocado por asfixia. ¿Puede haber un punto de fusión de ambas hipótesis o no? Sí, claro. A ver, el tema para mí es sencillo. Es decir, lo que quiere probar el Estado es que murió de un paro cardiorrespiratorio no concausal con el arresto o la detención o, digamos, la aprehensión. Y la imputación al policía, digamos. Claro. Claro. Lo que quiere hacer es, concretamente, salvar a los policías. Yo creo que los cuatro, bajo la ley argentina serían los cuatro culpables. La ley americana es distinta. Ahora, ¿qué ocurre? El mecanismo por lo cual lo contienen, a mí que es exagerado. No hace falta nueve minutos. Él, justamente, estaba gritando, me falta el aire. Entonces, inclusive había leído por allí, en varios periódicos, no internacionales, no nacionales, que este hombre había estado, en Estados Unidos es muy común que la policía sean ex soldados, que han intervenido, este era un manín, que había estado, un manín es una persona muy entrenada, y ese tipo de sostenimiento que hizo con George es típico de cuando uno se encuentra con un enemigo y lo tiene que reducir. Entonces, evidentemente estaba, sabía muy bien lo que estaba haciendo. No era una imprudencia que estaba muy bien entrenado. Este hombre, por lo menos, el que colocó la rodilla sobre el cuello, estaba sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo, estaba entrenado, porque justamente el gobierno de Estados Unidos entrena, los marines tienen un entrenamiento muy riguroso, había estado en combate, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No fue un error o una impericia, y bueno, yo no sabía tan, sí sabía lo que estaba haciendo. Además, otra cosa, Eduardo, ¿quién es esa táctica? Que parece que los policías la usan, porque en otra protesta también otro policía hizo lo mismo, pero si es con el objeto de inmovilizar hasta esposar, eso nos lleva un procedimiento más de 30 segundos, cuánto mucho, ponés, que te lleva un minuto, no 8 minutos 46. Bueno, acá pasó algo, vos te acordás, Claudio, cuando ocurrió esto, de que había un posible, un señor, con un cuchillo aparentemente, lo rodean cuatro policías, ¿se acuerdan del caso? Al inicio de la cuarentena. No me acuerdo mucho, muy bien cuándo fue, pero... Un señor que estaba alterado. Que se acerca el policía con la motocicleta, se baja, y lo primero que hace es pegarle una patada en el tórax, lo voltea y lo mata. Bueno, evidentemente se excedió porque había otros tres policías más que podían haberlo reducido de otra forma. Esto creo que ya, inclusive, lo habíamos discutido, me parece, en alguna oportunidad. Pero no importa. Aquí lo que interesa es que la autopsia es muy clara. Falleció por una asfixia provocada por el accionar de este policía. ¿Por qué? Porque una rodilla, vuelvo a repetir, sobre el lateral del cuello, en donde está comprimiendo la laringe y la tráquea, máxime otra rodilla en el tórax, comprimiendo los músculos accesorios de la respiración, o sea, los músculos intercostales, no cabe ninguna duda que estamos frente a una asfixia por el mecanismo que estuvimos viendo, o que vio todo el mundo. O sea, no es un mecanismo que está, digamos, escrito, o está denunciado por escrito. Lo hemos visto. Creo que la mayor prueba que esa, por más que la autopsia diga, ahora, fíjate vos, Claudio, que dice, paró cardiorespiratorio. Y sí, claro, obviamente, el corazón se detuvo. En la noticia también se detiene. Es lo mismo que digan, edema pulmonar. Y sí, obviamente, toda muerte lleva el edema pulmonar. Son cuestiones... Eduardo, todos nos morimos de un ataque, porque se nos para el corazón, en definitiva. Sí, el edema pulmonar es toda muerte. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, un cariño para todos en el estudio. Gracias. Hasta cualquier momento, gracias. Hasta luego. Gracias, David. Gracias a ustedes.